Durante operativos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de tres personas en flagrancia que se encontraban comercializando elementos hurtados. Luego de denuncias realizadas por las víctimas de hurto, unidades de la Sijín capturaron en el barrio Pedregal, nororiente de Medellín, a estas tres personas que comercializaban 55 motores para peceras hurtados el pasado 12 de julio. En el mismo operativo se incautaron seis organetas, cuatro computadores, dos guitarras eléctricas, una guitarra convencional, seis controles para Nintendo y dos monitores de computador. Los capturados deberán responder por los delitos de receptación. Los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Medellín.